Mis hermanos y hermanas en Cristo, las lecturas de hoy nos invitan a reflexionar sobre la esencia del amor. El amor no es simplemente una emoción, es una elección, un compromiso y un estilo de vida. Nuestra fe nos enseña que Dios es amor, y en Él encontramos la verdadera fuente de amor. En la primera lectura, Hechos 17.15, 22, 18.1, encontramos a Pablo en Atenas, una ciudad conocida por su búsqueda intelectual y diversas creencias. En medio de los ídolos y las filosofías, Pablo proclama el Evangelio, el mensaje del amor encarnado. Habla del Dios desconocido a quien adoran sin saberlo. Este Dios, revelado en Jesucristo, nos invita a una relación personal, una historia de amor que trasciende el tiempo y la cultura. El Salmo, Salmo 148, 1, 2, 11 a 14, hace eco de este tema de alabanza y amor. Alaben al Señor desde los cielos, declara. Todo en la creación, el sol, la luna, las estrellas, las montañas y los mares, resuena con alabanza. Nuestra existencia misma es una invitación a unirnos a este himno cósmico de amor. Y luego, en el Evangelio, Juan 15, 1, 8, Jesús presenta la hermosa metáfora de la vid y las ramas. Él dice, Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Como ramas, obtenemos nuestra vida y sustento de Él. Nuestro propósito es dar fruto, amar como Él ama. Pero este amor no es pasivo, requiere poda. El Padre poda lo que obstaculiza nuestro crecimiento, permitiéndonos dar fruto abundante. ¿Qué significa permanecer en el amor? Significa estar conectados a Cristo, permitir que su amor fluya a través de nosotros. Cuando permanecemos en el amor, perdonamos como Cristo perdonó. Servimos a los demás desinteresadamente. Buscamos la reconciliación y la unidad. Extendemos compasión a los heridos y marginados. Reconocemos que el amor es sacrificio, entregando nuestras vidas por los demás. Al enfrentar los desafíos de la vida, las tormentas, las sequías y la poda, recordemos que no estamos solos. Somos parte de la vid, entrelazados con Cristo y entre nosotros. Nuestro amor por Dios y por el prójimo nos define. Es nuestra identidad, nuestro propósito y nuestra misión. Que esta reflexión nos inspire a permanecer en el amor, a mantenernos firmes en nuestra fe y a dar fruto que glorifique a Dios. Amén.